¡Es el cumpleaños de Eva! ¡Es su cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿Dónde están los regalos? ¿Qué? ¿Se olvidaron de Eva? Míralos durmiendo. ¡Se olvidaron de Eva! ¡Papá, ¿qué haces? ¡No corras! ¡Tú tienes un auto! Tenemos leche y huevos. Bien, un pastel de Lego. ¡Oh, esperen! Solo tiene un año. Incluye partes pequeñas. Mejor no. ¡No tenemos harina! ¿Hola? ¿Pastelería? Necesito un pastel. Para hoy. Entrega urgente. Bien, este pony. Sí, un perro. ¡Oh, una bici! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querida Eva! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Quieres jugar? ¡No, no, no, no! ¿Quieres dormir? ¡No, no, no, no! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Papi, papi, despierta, despierta! Alice, déjame dormir. ¡Levántate, ¿por qué duermes? ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿El cumpleaños de Eva? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿Qué hacemos? ¡Tú eres el mayor, ¿no? ¡Organiza una fiesta de cumpleaños para Eva! ¡Vamos, rápido! ¡Ajá, una fiesta de cumpleaños, cierto! ¡Espera! ¡Uy, eso no se ve bien! ¡Traeré algo más! ¡No, esto no! ¡Consigue globos! ¡Tráelos rápido! ¿Pero qué? ¡No sirve! ¡Esto no es! ¡Globos, los tengo! ¿Por qué eres tan lento? ¡Necesitamos un regalo! ¡Vamos a la tienda! ¡Espera! ¡Esto es para niños! ¡Papi, tienes tu propia motocicleta! ¡Está bastante bien! ¡Esto será suficiente! ¡Así está bien! ¿Hola? ¡Alice, ¿qué debería comprar? ¡Ella adora los unicornios! ¡Ya sé! ¡Ok! ¡Hola! ¡Alice, ¿consigo unicornios? ¡Son juguetes! ¡Búscalos en la tienda! ¡Oh! ¡Ay, papá! ¡Alice, todo está acá! ¡Haremos una gran fiesta! ¡Y el sol brilla mágicamente! ¡Sí, un brillante día de primavera! ¡Espera! ¡Estaba nevando el día que Eva nació! ¡Alice! ¡Eva! ¡Eva, ¿quieres un biberón? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ups! ¡Espera un momento! ¡El cumpleaños de papá es pronto! ¡Y no le tengo ningún regalo! ¿Qué le gustaría, papá? ¡No, eso es aburrido! ¡No, él ya tiene esto! ¡Ya sé! ¡Seguro le gustará un trampolín! ¿Trampolín? ¿Ordenar? ¿Pagar? ¿Pagar? ¡Pero no tengo dinero! ¡Ya sé! ¡Papá siempre tiene dinero! ¡Nice! ¡Yupi! ¡Ulala! ¡Eje! ¡En venta, en venta! ¡Papi! ¡Hey! ¡Papi, juguemos a las ventas! ¡Sí, juguemos! ¡Papá, seguramente quieres comprar esta máquina de dulces! ¡Me encantan los dulces! ¡300 dólares! ¡Seguro tiene muchos dulces! ¡Ok! ¡Aquí hay una motocicleta para ti! ¡Cómpralo, cómpralo! ¡Vale menos que la máquina de dulces! ¡Hace mucho que quiero una motocicleta! ¡Compra esta chupa-chups! ¡Oh! ¡Es un enorme chupa-chups! ¡Debes pagar primero! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Todo tuyo! ¡Go! ¡Me llevaré a ambos! ¡Primero debes pagar! ¡Cómpralo! Alice, solamente me quedan 100 dólares. ¡Eso bastará! ¿Qué compras? ¡He gastado mil dólares aquí! Alice, cuando termines de jugar me devuelves mi dinero. ¡Ahora tengo dinero suficiente para comprar un trampolín! ¡Ordenando un trampolín! ¡Sí! ¡Uy, es mi cumpleaños! ¡Por fin! ¡Regalos! ¡Papi, papi, ven! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Yepi! ¿Dónde? ¿Dónde está mi regalo? ¡No veo nada! ¡Aquí está! ¿No lo ves? ¿Una casita inflable para mí? Bueno, si no te gusta, ¿me lo quedaré yo? ¿Alice? ¿Y dónde está mi dinero? ¡Hey! ¡Hornear un pastel para su papi! ¡Hornear un pastel para su papi! ¡Corramos a la cocina! Alice toma un tazón ¡Y pone los ingredientes! ¡Oh! ¡Nada por aquí! ¡Ni aquí! ¡Ni aquí! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Muchos y ricos ingredientes! ¡Una gran barra de chocolate! ¡Dulces! ¡Malvaviscos! ¡El pastel de papá será delicioso! ¡Oh! ¡Alice no llega! ¡Necesita una silla! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Añade el chocolate! ¡Qué barra tan grande! ¡No cabe! Alice tiene una idea ¡Corta trocitos de chocolate! ¡Ahora debe agregar los dulces! ¡Oh no! ¡Son agridulces! ¡Pero está bien! ¡Se mezclarán con el chocolate! ¡No quedan más dulces! ¡Hora de agregar los malvaviscos! ¡Ahora la mezcla del pastel! ¡Oh! ¡Se le metió en la nariz! ¡Delicioso! ¡Pero falta algo! ¡Cierto! ¡Los caramelos amarillos! ¡Oh! ¡Tienen forma graciosa! ¡Ahora un poco de líquido! ¡Y mezclamos los ingredientes! ¡Más dulce! ¡¿Qué pasa, Alice? ¡Molestó a todos! ¡Hasta el cachorrito despertó! ¡Oh, qué descuidada! ¡Agrégala harina! ¡Qué alto! ¡Es pesada! ¡Alice riego toda la harina! ¡Ahora debe recogerla del piso! ¡No tiene más harina! ¡Alice puede jugar! ¡Puede hacer un ángel de nieve! ¡Debe añadir los huevos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien, Alice! ¡Quedará delicioso! ¡Ahora bate la mezcla! ¡Y el ingrediente principal! ¡Goma de mascar de colores! ¡Pone la bandeja dentro del horno! ¡Alice es una niña muy buena! ¡Ha puesto mucho esfuerzo! ¡Debe esperar! ¡Es tan paciente! ¡Papi ha vuelto! ¿Pero qué es lo que ve? ¡Qué desastre! ¡Alice! ¡Alice! ¡Pero papi! ¡Alice hizo esto para ti! ¡Papi! ¡Pero papá no resiste! ¡Se desmaya! ¡Pero qué pastel! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hay una sorpresa para papá! ¡Wow! ¡Qué hermoso pastel con forma de goma de mascar! Ok, pide un deseo. Ok, solo deseo mucho dinero. Mil millones de dólares. Con eso no tendré que trabajar jamás. Un lugar para descansar. Y quiero un Tesla. Sí, un Tesla. Y un auto de juguete a control remoto, como el que tiene Peter. Quiero ver un león. Y un unicornio. Y una nueva muñeca. Y una nueva muñeca. Y una nueva muñeca. ¡Gracias! 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 Ok, Maximo. Tenemos tres minutos para comer. ¿Quieres café? Sí, sí, quiero. Gracias. Sacaré la comida. Ok, café, café. ¿Dónde está? Aquí tienes jamón para ti. Y queso para mí. Aquí vamos. Por favor, quítale el jamón. También quiero pescado. Por favor, quítale el salchiche. Sí, lo hice. Ahí tienes. Sacaré también el pastel. Sacaré también el pastel por si hay tiempo. Ok. Tenedores, cuchillos, queso. Aquí tienes. ¿Queso? Corta esto. Quiero que... Ok. Aquí están los pimientos. Córtalos. Eso es todo. ¡Deprisa, por favor! Se hace tarde. Un minuto queda. Vamos. Ok, terminé. Sígueme. Sígueme. Se acabó el tiempo. Niñas, ¿aún no están listas? Bueno, estamos comiendo. Niñas, ¿cómo pueden tardar tanto? Se hace tarde. Debemos salir pronto. Nicole, abre la boca. Vamos. Alice, adelante. El trenecito. A ver, vamos. Chuchu. 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 Muy bien. Quedan solo dos minutos. Oh, bueno. No podré comerlo. ¡Oh! ¡Ah! La regla de los tres segundos. Oh, ¡una mantis! ¡Wow! Le mostraré a las niñas. ¡Papi! 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 ¡Hay una araña gigante afuera! ¡Así! ¡No, no, no! ¡Así! ¡Papi! ¡Tenemos miedo! ¡Por favor, ven a salvarnos! Chicas, alístanse. Vamos a dar un paseo. ¿A caminar? ¡Papi! ¡Ya vamos! ¡Papi! ¡Ya vamos! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¿Sí, cariño? Todas mis muñecas tienen casas menos estas. Eso no está bien. Lo arreglaremos ahora mismo. ¿Ves este control? ¡Es mágico! ¡Papá! 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 ¡Vamos a abrirla! ¡Rápido! ¡Está lista la casa! ¡Ahora decórala! ¡Oh! ¡Es una bañera! Saqué esta tarjeta de aquí. ¡Oh! 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 Terminamos con la cocina. Y ahora la habitación. Y una camita para el bebé. ¡Wow! Ahora haremos el baño porque está completamente vacío. ¡Y le pondremos una bonita sombrilla! ¡También tienen un ascensor para que puedan subir y bajar! ¡Es su hermana! ¡Finalmente mis muñecas tienen una casa! ¡Te gustó mi video! ¡Soy una diseñadora! ¡Dame un like! ¡Oh! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hola, Eva! ¿Quieres venir a mi cesta de cumpleaños? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos a ponernos algo de maquillaje! ¡Ah! ¡Wow! ¡Primero el labial! ¡Ah! ¡Ahora la otra mano! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Eva, ¿puedes ayudarme con mi maquillaje? ¡Vamos a hacer una sopa! ¡Así, así, así! ¡Y ahora, algo de jugo! ¡También necesito un pastel de cumpleaños! ¡Así, así, y por aquí le pondré cerezas y también fresas alrededor! ¡Eva, el pastel está listo! ¡Se ve delicioso! ¡Ahora vamos a beber té! ¡Eva, ven a beber té! ¡Me hice un té muy delicioso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Vamos a usarlo! ¡A ver! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Mini Mouse vino también! ¡Cámara! 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 ¡Vamos a atrapar mariposas! ¡Eva, mira! ¡Vamos a atraparlas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, atrápala! Atrápala ¡Oh, hay una mariposa! ¡Oh! ¡Burbujas mágicas! ¡Quiero más! ¡No solo son globos, son globos con sorpresa! ¡Wow! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Más! ¡Ok, niños! ¡Ahora miren esto! ¡Vamos a tener juguetes! ¡Y más sorpresas! ¡Mira! ¡Este globo azul! ¡Vamos a explotar el rosado! ¡Oh! ¡Son ustedes! ¡Cry Baby Dolls! ¡Miren bebés! ¡Un globo violeta! ¡Uno más de LOL! ¡Explotaré el rojo ahora! ¡Un paquete más! ¡¿Quién quiere explotar el amarillo?! ¡Yo, yo! ¡Uno más! ¡Mira! ¡Muchos LOLs! ¡Ahora explotaremos el verde! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Cry Babies! ¡Otro globo verde! ¡Otro Cry Baby más! ¡Ahora haré algo de magia! ¡Quiero un juguete rosado! ¡Qué explosión! ¡Vamos a abrirlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Una muñeca con una linterna en su cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves este biberón? ¡Rrrr! ¡Cry Baby! ¿Una varita? ¿Quién quiere un biberón? ¡Yo, yo! Es como un asiento. ¡Y un biberón! ¡Oh! ¡Un elefante! Un chupete. ¡Te daremos un chupete! ¡Mi gato! ¡Estoy muy ocupada ahora! ¡Te alimentaré más tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una jirafa! ¡Otro biberón! ¡Y esto va así! ¿Abrimos los LOLs? ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Quiero abrir los Cry Babies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una avispa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son igualitas! ¡Wow! ¡Voy a abrir el grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tenemos una igual! Este es tu bebé. Vamos a abrir los dos Cry Babies. No tengo una muñeca así. Tenemos dos secretos. ¡Cry Babies! Max, necesitas alimentarte. ¡Oh, son gemelos! Uno más. Y uno más. Los globos estuvieron geniales, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¿Te gustaron? ¡Oh, Alice! ¡Qué desastre es este! ¡Guarda tus vestidos en el armario! ¡Así está bien! ¡Oh, no! ¡Eso es un fantasma! ¡Oh, no! ¿Qué hago? Necesito hacerme su amiga. ¡Eso es un fantasma! ¡Cucú! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Yummy! ¿Seguro esto le gustará? ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Yummy, yum, yum! ¡Helado! ¡Yummy! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Señor armario! ¿Podría, por favor, darme mis vestidos? ¡Ay! ¡Oh! Debería decir, señor fantasma, no te tengo miedo. ¡Oh, no! ¿Qué debería decir? ¿Podría darme mis vestidos? ¡Oh, no! ¡Eso ya lo intenté! ¡Oh, querido fantasma! ¡Oh, no! ¡Fantasma! ¡Por favor! ¡Deme mis vestidos! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Ya lo haré! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde está mi sandalia? Ok. ¡Oh, no! ¡Un monstruo en la cama! ¡No, es mío! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Tal vez tiene hambre! ¡Oh, no! ¡Sí que estaba hambriento! ¡Ya sé! ¡Comeremos juntos! ¡Monstruo! ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Podemos compartir? ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Bien, monstruo! ¡Ahora prepárate! ¡Monstruo! ¡Ups! ¡Monstruo! ¡Sal de ahí! ¡Ya sé! Bueno, Monstruo, ¿qué dices de esto? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yupi! ¡Va a tener que salir de ahí! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Ya sé qué hacer! ¡Papi, ¿qué estabas haciendo ahí? Estaba buscando el cargador. ¡Oh, no! ¡Uf, qué calor! Tengo mucha sed. ¡Coca-Cola! ¡Quiero algo más! ¡Oh, esto es lo que necesito! ¿Pero qué? ¿Y mi Coca-Cola? ¡Oh, olvidé algo! ¡Oh, la sábana! ¡La habíamos estado buscando! ¡Ah! ¡Ah, la, 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 la! ¡Ah! ¿Dónde está mi sábana? ¿Qué pasó? ¡Estaba justo aquí! ¡Oigan! Quisiera ver una película Pero también quiero algo dulce Mis chocolates favoritos ¿Una llamada? ¿Quién puede estar llamándome? Esperen aquí Chocolates Me gusta ¿Hola? ¿Quién? ¿Pizza? No hemos ordenado ninguna pizza Debe ser un error Desele a alguien más, adiós, adiós Mis chocolates me esperan ¿No están? ¿Y mis chocolates? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tengo papitas de todos modos Rayos, hay bacterias en todos lados Debo lavarme las manos Papitas, las tomaré Las papitas ya no están Debe ser algún fantasma Necesito atraparlo ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Aquí está el fantasma! ¡Ahora voy a atraparlo! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Papá! ¿Quieres unirte a nosotras? ¡Tenemos de todo! ¡Qué buena fiesta! ¡Woohoo! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué? Estamos aburridas Juega con nosotras No puedo, estoy ocupado Papi, por favor Haz un juego para nosotras, ¿sí? Ok ¡Papi! Haré algo para que se diviertan Esto es lo que tengo para ustedes Tengo una tarea para ustedes Tienen que encontrar siete autos Eso es muy fácil, ¿lo es? No se confíen, no es tan fácil Porque los autos están en la casa embrujada ¡Oh, oh! Cuando los tengan, se llevarán un premio ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué bien! Tengo un par de horas para descansar ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Oye, gatito nos asustaste ¡Ah! ¡Mira! ¡Allá hay un auto! ¡Es un camión de bomberos! ¡Guau! ¡Esta es una casa rodante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay otro auto! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tres! ¡Ya tenemos tres autos! ¡Este es muy bonito! ¡Ah! ¡Ah! Las ruedas de los autobuses van... ¡Girando van! ¡El auto está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué es ese ruido? ¡Es muy ruidoso! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eva! ¡Mira! ¡Es un excavador! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso suena como un tractor! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ahí está el tractor! ¡Este es un excavador! ¡Este es un excavador! ¡Y este es un tractor! ¡Ya casi terminamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este debe ser un auto! ¡Ah! ¡Un taxi! ¡Este es el último! ¡Este es el último! ¡El séptimo auto! ¡Vamos con papá para buscar el premio! ¡Ah! ¡Qué casa! ¡Los hemos encontrado todos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí está el premio para ustedes! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Es un enorme autobús escolar! ¿Listas? ¡Sí! ¡Tarán! ¡Round and round, round and round The wheels on the bus go round and round All day long! ¡Eh! ¡Oh la la! ¡Qué bonita campanita! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Nami! ¡Oy! ¡Jujú! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sonido es ese? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡El refrigerador está abierto! ¡Ah! ¡Mmm! ¿La tetera? ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡La motocicleta está encendida! ¡Tengo miedo! ¡Oy! ¡Nice! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Se inunda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Esto ha abierto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Pelotas en una sartén! ¡Pelotas en una sartén! ¡Cortas en una sartén! ¡Cortas en una sartén! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oy! ¡Oh, oh! ¡Oy! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Hey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Papá! ¿A dónde vas? ¡Hey! ¡Papá! ¿Estás dormido? Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ups! Lo siento, papi. ¡Una lá! ¡Papá, despierta! ¡Papá, despierta! ¡Papá, despierta! ¡Oye, qué pasa! ¿Alice, es una broma? ¡Papá, estabas caminando dormido! ¡Oh, Alice! ¡Eso no es posible! ¡Me cansé tratando de seguirte! ¡Oh! ¡Qué linda campanita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A la casa de Kim se las llevó el viento! ¡Kim se quedó sin casa! ¿Ahora qué haré? ¡Ah! ¡Una idea! ¡Venderé todos mis juguetes! ¿Dónde están los compradores? ¡Oh! ¡Soy amigable! ¡Ajá! ¡Quiero comprar un muñeco! ¡Qué muñecos tan geniales! ¡Quiero comprarlos todos! ¡Ah! ¡Todos! ¡Cuánto dinero! ¡Llévatelo todo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Necesito una nueva casa! ¡Aquí está la casa! ¡No, me atoré! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Estoy atorado! Creo que no logro entrar. ¡Aquí hay otra casa! ¡Oh! ¡Probemos! ¡Algo no está bien! ¡Oh, oh! ¿Y una tienda? ¡Oh! ¡Genial, genial! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡La compro! ¡La compro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Cuánto dinero tengo! ¡Ya puedo comprarle una casa a mi gato! ¡La casa perfecta para mi gato! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Guau! ¡Ahora él tiene su casa! Se quedó dormido Escóndanse Uno Soy el buscador ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Ajá! ¡Allí estás! Uno ¡Nicol, esto está aburrido! ¡Una idea! ¿Qué es? ¡Los trajes mágicos! ¡Aquí están nuestros trajes mágicos! ¡Cool! ¡Nicol! ¡Alice! ¿Dónde están? ¿Dónde se escondieron? ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡En el baño! ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡Están saltando en la cama! ¡Pero las acabo de escuchar! ¿Dónde están? ¡Aquí no! ¿Dónde se metieron? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Oye, papá, somos nosotras! ¿Qué traen puesto? ¡Son nuestros trajes mágicos! ¿Te gusta cómo nos escondimos? ¡Vaya! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Estoy aburrida! ¿Qué puedo hacer? ¡Papi! ¡Venga conmigo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Epa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh 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 no! ¡Eva! ¡Rápido! ¡Debemos irnos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Papá! ¡Papi, papi! ¡Es mi culpa! ¡Mi iPad está muerto! ¿Ali, serás tú? ¡Escóndete! ¡Deprisa! ¡Oh no! ¡Ya sé qué hacer! ¡Dame! ¡Pero fue divertido, papá! ¡Lo fue! ¡Alis! ¡Upsis! ¡Ay! ¡Papi! ¡Papi! ¡Muy bien! ¡Mi caja mágica! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien, papi! ¿Estás listo? ¡Ahí voy! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Qué raro! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi banana? ¡Uf! Es un día extraño. Trabajé mucho. Necesito descansar. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Quítale el balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazlo! ¡Ve al balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pasa? Bien, ahora pasa el balón. ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¿Quién cambia los canales? ¿Vamos? ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ahí! Está dañado el control remoto. ¿Qué pasa? No sé qué sucede. Los canales están cambiando repentinamente. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Imagino cosas. ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cielos! ¿Qué será? ¡El cochecito se mueve solo! ¿Habré tomado mucho sol? ¡El chupa chup se mueve solo! ¡Tarararara! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Pam! ¡No llores, pequeña! ¡Yo también estoy asustado! ¡Tú también lo puedes ver! ¿Qué puede ser? ¡Guau! ¡Ah! ¿Te asustaste? ¿Por qué me asustas así? ¡Tuve mucho miedo! ¡Estamos a mano!